Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cuánta alegría y cuánto gozo es poder llegar a este día tan especial como lo es el día sábado? Dios te lo ha regalado, me lo ha regalado a mí y podemos reencontrarnos con Él en su santo templo. Pero antes, tómate unos minutos para quedarte conmigo y así juntos estudiar la devoción matutina de jóvenes que llega gracias a Zenia Gamboa Mora desde El Salvador, la cual le trae como título, Cuando restamos, Dios multiplica. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 3 de verso 7 y nos dice, Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Me enamoré locamente de Jesús cuando tenía tan solo 15 años y en contra de toda mi familia decidí bautizarme. Ese mismo año terminaba mi bachillerato, así que debía comenzar la universidad, pero como sucede muchas veces, algunas cosas que consideramos bendiciones pueden ser en realidad obstáculos en nuestra vida espiritual. Recibí del gobierno una beca H, o sea, una beca de honor. El gobierno me pagaría por estudiar Biología Amarín en la Universidad Nacional, así que empecé a estudiar. Mientras cruzaba el segundo año de carrera, el ambiente empezó a tornarse pesado. Mis compañeros alumnos y los maestros, ateos en su mayoría, se burlaban de mí por creer en un Dios presente, creador y sustentador. Por lo tanto, decidí no continuar en un ambiente que pudiera minar mi fe. Así que tomé la decisión y antes de llegar a casa, tiré mis libros y mis cuadernos. Al llegar, compartí con mi hermana mi decisión. Me dio una gran reprimenda y me obligó a regresar y recoger mis libros, lo que tuve que hacer por ser menor. El ambiente en la universidad se volvía cada día más hostil hasta que ya no pude soportarlo. Y un día, al pasar por un puente, lancé mi mochila con todos los libros hacia abajo. Ya no me mandarían a recogerlos. Al llegar a casa, declaré con firmeza que me iría a la Universidad Adventista de Centroamérica. Dos semanas después, cuando ya creía que había ganado la batalla y que mi familia había aceptado mi decisión, llegó mi hermana con la embajadora de Italia a entregarme una beca completa para seguir mi carrera en Italia. Eso significaría abandonar mi fe. ¿Qué hacer? Con la débil fe de una jovencita de 17 años, me aferré a Filipenses 413 y decidí enfrentar a mi familia, rechazar la beca e irme a una deca. Mi hermana, Dea, también me dijo, Creí que eras inteligente. Tomas a llegar muy lejos con esas ideas. Los años han pasado y alabo a Dios porque me fortaleció a tomar esa decisión. No solo terminé mi licenciatura, sino que también logré proseguir mis estudios y hoy tengo un doctorado. Así de simple. Así es Dios. Él siempre multiplica sus bendiciones cuando nosotros restamos lo que el mundo nos ofrece. Querido amigo, querida amiga, tal vez tú estés pasando por esta misma situación. Recuerda, cuando tú estás con Dios, Él multiplica bendiciones para tu vida. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!